Hola, hola, artistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Beca Arte. Y sí, como podéis ver, llevo puesta la diadema corona que anuncio. Ay, ¿podéis creeroslo? Grabé un vídeo maravilloso, genial, divino. Una corona, mil disfraces. Sí, todo lo que tú quieras. Y lo borré. Lo borré, no sé cómo, lo borré, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo más bridas, verdes esta vez, una diadema. Y vamos a hacerlo de nuevo. Si esta diadema nos valía para mil disfraces, lo vamos a demostrar haciéndola en verde. Si esta nos valía para un Halloween genial, esta nos va a valer para un hada, ¿vale? O un tritón o un algo muy natural. Y luego al final del vídeo veremos para cuántos miles de millones de disfraces. Vale, esta diadema con muy poquitos cambios. No te lo pierdas. Ok, artistas, para esta manualidad, como podéis ver en la mesa, lo único que vamos a necesitar para la base de nuestra corona son bridas de diferentes largos, una diadema y unas tijeras. Vamos allá, lo que vamos a hacer son gotas concéntricas, para eso. Empezamos por las más pequeñitas. Una la dejo así, justito del tamaño que me da. Y la siguiente, lo que haremos, será hacerla más pequeña porque es la que va a ir dentro hasta que el tamaño nos guste. Luego ya iremos midiendo para que todas sean iguales. Eso solo nos va a hacer falta con la pequeña porque las otras las vamos a llevar justo ahí que ya no se abre. Pues ahí es justo el tamaño que tenemos. Y ahora con la más larga, lo mismo. Cuanto menos, mejor. Así que cortamos los bordes. Ahora, para que haga bonito, las colocaremos mirando todas hacia el mismo lado. Genial, pues voy a necesitar para la base, cuatro iguales. Así que vamos a repetir esto cuatro veces. ¡Acelero! Ok, ya estoy aquí de vuelta con mi base preparada. Como podéis ver, al final no han sido cuatro, han sido cinco. Porque las bridas verdes sean más pequeñitas que las negras que usé la otra vez. Entonces, estas cuatro, como veis, ya las he colocado. Ahora voy a colocar la quinta con vosotros y vosotras para que lo veáis. Mirad, yo tenía estas bridas ultra mega chiquititas en negro. No me preguntéis por qué. Uy, en negro, en verde, no me preguntéis por qué. Y son las que estoy utilizando para enganchar. Pero en realidad os vendría bien cualquier brida. De la que menos estéis utilizando para hacer lo otro, pues la usáis para esto. Engancho, me la llevo y cuando ya me queda poquito, por apretar, coloco. Ahí me gusta, pues, aprieto. Y voy colocando así, haciendo fuerza las distintas partes de la gota. En este caso, vale, a ver, como veis, mirad, en la negra corté todos los sobrantes y todos los salientes. Vale, en este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como va a ser para un hada de la naturaleza o para un duende travieso o algo así, me parece que hace, ¿verdad? Que contribuye mucho esta línea aquí en el centro a la forma de hoja. A ver, la vamos a añadir ahora una altura más. Para añadirle una altura más, lo que necesitaré serán un, dos, tres y cuatro gotas más. Para ello, volvemos a coger nuestras bridas y repetimos el primer paso. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos nuestras cuatro hojas concéntricas. En esta ocasión no las tenemos que enganchar a la diadema, así que las engancharemos así, haciendo exactamente lo mismo, pero sin la diadema de por medio. Y haré lo mismo con las cuatro. Vamos allá, aceleramos. Muy bien, ahí tenemos las cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es ir enganchándolas así, utilizando más bridas. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues exactamente igual que hemos hecho con esta. Vamos a hacer aquí, aquí y aquí con las otras. Como siempre, aceleramos. Podemos dejarla aquí, o podemos continuar como hice yo, con la negra hasta el infinito y más allá. A ver, yo no recomiendo continuarla hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque luego es muy difícil de llevar, se mueve y se va para todas partes. Bueno, bueno, artistas, pues yo creo, quiero pensar que así se va a quedar. Como veis, esta más pequeñita con sus bridas de color verde, que dejándole la brida del centro, parecen hojas y ha quedado genial. Y esta negra, que la hemos llevado hasta el infinito y más allá. ¿Por qué digo una corona, un millón de disfraces? Bueno, como podéis ver, aquí queda clarísimo ya entre estas dos, por lo menos tres o cuatro. Hada de los bosques, duendecillo, cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza. Esta, como día de mao tocado, nos viene genial. Esta, así, negra, para una reina de Halloween. Halloween, perfecto. Que le añadimos alguna brida roja en el centro o alguna cosita roja, para una vampireza o un vampiro de Halloween. Que le colocamos por detrás a cualquiera de las dos, goma eva o cartulina en distintos colores. Podemos hacer fuego, podemos hacer la cola de un pavo real. Que utilizamos bridas blancas o azules, rey o reina de las nieves. Pues, vamos, 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 bridas, diademas, un poquito de imaginación y todo lo que tú quieras. Hola, hola. Fijaros, estoy yo aquí dándole vueltas a esto mientras me lo pruebo y no me lo pruebo. Y mirad lo que se me ha ocurrido. No sé si voy a aparecer en la estatua de la libertad. O si realmente va a quedar como una super tiara. ¿Veis? Es otra opción y nos hace una forma fantástica. Lo dicho, una corona, mil disfraces. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si te has quedado hasta aquí, suscríbete, danos un like y te espero.